Un bolso más pequeño que un grano de sal se vende por más de 63 mil dólares, o sea que por más de un millón de pesos Este, este bolsecito, mira aquí está, este que es de Louis Vuitton, Louis Vuitton, un bolso por más de un millón de pesos ¿Cómo la ves? Es noticia ahora y salió en CNN, ¿Cómo la ves? Vamos con la nota Pues así es amigos, este es un bolso que mide exactamente, apenas .65 por .22 y por .7 milímetros, o menos de .03 pulgadas de anchos Y se vendió por 63 mil dólares en una subasta en línea, este miércoles, y se vendió con este microscopio Que puedes ver así, y es de color verde, así fosforescente, y de la marca Louis Vuitton, ¿Cómo la ves? Por un millón de pesos Otra vez se lo repito porque no lo puedo creer, y es más chico que un grano de sal, y cabe por el agujerito de una aguja ¿Cómo la ves? Y es apenas visible por el ojo humano Y dice la marca que es un objeto que se fabricó por mediante polimerización de dos fotones Así dice la marca, así dice, polimerización de dos fotones, así es, ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero así dice, y así se ve de bonito, miren, lo vemos de cerca, y así se ve ya cuando lo expandes Dice, Louis Vuitton, así es, y llévatelo solo por un millón de pesos, 63 mil dólares ¿Cómo la ves? ¿Quién lo compraría? ¿Quién sabe? Pero pues así son los millonarios, así es la nota Y sígueme para más noticias rápidas, así calientitas, rápidas Y dime en los comentarios si te lo comprarías rápidamente La polimerización, ¿Cómo la ves? Cómpratelo ya rápido, así, en Louis Noticias Rápidas Nos vemos, bye